Bienvenidos a Machu Picchu. Estoy en la ciudad de la Inca, una de las 7 maravillas del mundo moderno y uno de los mejores destinos para visitar en el mundo. Como ven, nos ha tocado un día malo, pero igual vamos a esperar a que se despeje porque sí o sí queremos tener la mejor foto y llevarnos el mejor recuerdo de Machu Picchu. El tour de Machu Picchu es la mejor forma de conocer la ciudad de la Inca. En este tour conoceremos paso a paso cómo llega. Pero lo mejor de este vídeo es que conoceremos cómo opinan los turistas de este viaje. ¡Visita Machu Picchu! El tour comienza con el recojo a cargo del guía. El guía nos recogerá desde aquí, nos acompañará todo el viaje y también de retorno a la ciudad de Tuzco. A bordo de un minivan turístico viajaremos hasta la estación de Guancha. Desde aquí tomaremos un bus turístico que nos llevará en aproximadamente dos horas hasta la estación de Ollantaytambo. Aquí está nuestro guía Afner que nos acompañará todo el tour. Aquí les dejamos el mapa de la ruta que haremos hoy. El viaje comienza con un trayecto en bus desde la ciudad del Cusco hasta Ollantaytambo. Esta ruta dura dos horas. Luego se realiza un viaje en tren desde Ollantaytambo hasta Aguascalientes. Esta hermosa ruta dura una hora 40 minutos. Finalmente, en Aguascalientes se toma un bus que en 30 minutos te conduce cuesta arriba hasta la puerta de Machu Picchu. Ya estamos a bordo del bus junto al resto del grupo. En total somos 10 personas. El bus es totalmente seguro. Cuenta con internet de seguridad, cortinas y servicio a bordo. Machu Picchu, allá vamos. Amigos, ya llegamos a la estación de Ollantaytambo. Aquí nos reunimos con nuestro guía Afner con el Grupo Rampos. El tren incluido en este tour es el esterillo. El tren es ámbito, con asientos cómodos, mesas, ventanas y lo mejor de todo con la atención a bordo. Bueno, mejor véanlo ustedes mismos. ¿Cómo te sientes en este viaje a Machu Picchu? Muy emocionados. El lugar se ve más verde, más bonito. La temperatura está subiendo, en la mañana del río, pero con ganas de ver Machu Picchu. Emocionados. El viaje en tren es una experiencia inolvidable. En este viaje vamos a observar una transición entre los Andes y la Amazonía y también observando que es siempre el curso del río y también observando que son ciudades incas a lo largo de qué es este viaje. El grupo está muy emocionado porque estamos más cerca a Machu Picchu. Ya estamos cerca. Ya llegamos al pueblo de Aguascalientes. A tan solo dos minutos de la estación de tren de Aguascalientes se encuentra la estación de bus. Aquí vamos a hacer una pequeña cola para poder abordar los buses que nos llevará a Machu Picchu. El viaje dura aproximadamente 30 minutos. Amigos, ya estamos en la puerta de ingreso a la ciudad de Machu Picchu, pero como ven, el día está lluvioso, bueno, nos tocó así, hemos tenido una mala suerte. No pierdan duda porque a veces se puede despejar, solo queda esperando. En la puerta de ingreso debemos de mostrar nuestros boletos con nuestro documento de identidad. Todo el grupo está contento, está nervioso también, reconocería que estamos muy cerca en Machu Picchu. En Machu Picchu se realiza el circuito 2. Este recorrido inicia con el ascenso por las escalinatas hasta la plataforma superior, donde se encuentra la casa del guardián. Aquí es donde puedes obtener la clásica foto postal, tan codiciada por todos los visitantes que vienen a ver esta maravilla del mundo. Luego se ingresa a la ciudadela, por el acceso principal. Una vez atravesamos el Yacta Punku, veremos las canteras donde se extraían piedras para las construcciones. Continuando con el recorrido, llegaremos hasta el templo principal. Muy cerca de ahí, veremos el templo de las tres ventanas y sus imponentes muros. Más adelante, pasaremos cerca de las amplias explanadas de Machu Picchu hasta llegar a la Roca Sagrada. Desde este punto, comenzaremos a adentrarnos en los templos inferiores y el final del circuito. Antes de culminar la visita a Machu Picchu, podremos visitar el Salón de los Espejos y la Plaza Pisonay. La salida sigue parte de la zona agrícola y las colcas o almacenes, y está cerca de la zona de ingreso. El tiempo requerido para realizar todo el circuito es de 2 horas y 30 minutos. Estas son las escalinatas de piedra que suben hasta la cima de Machu Picchu. Son 15 o 20 minutos aproximadamente para llegar hasta la Casa del Warrior, donde encontraremos las mejores fotos. Amigos, ya estamos en el sector más alto, se llama la Casa de la Guardia. Aquí puedes obtener las mejores fotos, pero como podemos ver, ahorita está nublado y bueno, vamos a esperar un poquito a que se despeje y podamos tener la clásica foto postal. Estar en Machu Picchu y visitar Machu Picchu es una experiencia inolvidable que uno tiene que hacerlo al menos una vez en la vida, porque estar que es aquí es como un sueño, estar viendo que son las montañas y también sentir la energía de este lugar. Algo inexplicable y magnífico es que se siente que es aquí en Machu Picchu. Vamos a descender a la parte inferior para poder ver las históricas construcciones incas. Amigos, estamos en el Templo Principal, llamado también la Plaza Principal. Aquí se realizaban rituales muy importantes, ceremonias religiosas. Igual tenemos al costado del Templo de las Tres Ventanas y como ven, la arquitectura es más perfecta, a diferencia de alrededor. Amigos, llegamos a la famosa Roca Sagrada. Realmente será sagrada. Vamos a ver si se siente la energía cuando te acercas y pones las manos. Después de haber recorrido este hermoso lugar que nos tomó dos horas y media aproximadamente toca despedirnos, pero preguntaremos qué sienten los turistas al visitar este lugar. ¿Cómo se siente estar aquí en Machu Picchu? Hola, chicos. Soy Kathy y es mi primera vez aquí en Machu Picchu. Y me encantó. Estoy aquí en febrero. El weather ha sido un poco difícil, pero, nevertheless, ha sido no dampen mi experiencia. Estoy con un turista que es maravilloso, profesional, que nos tomó muy bien. Este es un lugar extraordinario. Es un lugar muy bonito. Tenemos un gran fotografía que hicieron asegurarse que nos tomó que hicimos fotos. Perfecto bilingüe, español y inglés. Yo highly recomiendo este tour. Este ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. El feeling es increíble. Es una de las hermosas del mundo. Siempre fue mi sueño venir aquí. Y, probablemente, si hubiera esperado más, no estaría capaz de hacerlo porque era viejo. Así que, esto es lo mejor que hice. Adiós, Machu Picchu. Prometo volver a visitar Pepto. Ahora nos toca borrar el bus de retorno al pueblo de Aguascalientes. Pero, antes, déjame informarles que, al frente de Machu Picchu, justo al frente, se encuentra el único hotel 5 estrellas llamado Santo Relojo. Dentro de ese lugar está el restaurante Tinko, el cual ofrece un almuerzo buffet que incluye sopas, entradas, platos de fondo, bebidas no alcohólicas, postres y, lo mejor de todo, la comida peruana, como el lomo saltado, ceviche, causa y más. El servicio es opcional en el tour por un precio promocional. Se los recomiendo. Bueno, ahora sí tomaremos el bus que nos llevará a Aguascalientes. Aquí en Aguascalientes tenemos tiempo libre para almorzar o pasear por sus bellas calles. La estación de tren está dentro del mercado artesanal. Recuerden llegar 30 minutos antes de la hora indicada de salida de su tren. El viaje de retorno sigue el mismo camino de ida. Ahora tomaremos el TRE Expedition desde Aguascalientes hasta Yataytamu. ¿Qué te pareció Machu Picchu? Para mí fue una experiencia bastante difícil por el acceso, pero lo cual lo logramos y, claro, tuvimos unas buenas fotografías para llevarnos de recuerdo para nuestro país. Lo pasamos bien. El día que nos tocó Carlos, igual, súper bien en todo lo que nos explicó de la historia, de todo. Así que me voy súper contenta y feliz porque logramos lo que queríamos en este caso, que era cumplir con nuestras expectativas de conocer Machu Picchu. Y lo bueno, como dijo a Yataytamu, se cumplió las expectativas y el día que nos tocó fue excelente. Así que a todos recomendamos que vengan a Machu Picchu. Ya estamos cerca de Yataytamu. Al llegar vamos a caminar unos pasos para tomar el gisping radial que nos llevará a la ciudad del Cusco en tan solo dos horas aproximadamente. Ya llegamos a Yataytamu. Amigos, ya bajamos del tren. Ahora nos toca caminar aproximadamente dos minutos a la estación de bus para abordar y viajar a la ciudad del Cusco que es nuestro último viaje. Llegamos después de una experiencia y nos voy a ver que es el Machu Picchu. Cuídense en el lugar del mundo donde se encuentre y nos vemos en el próximo. ¡Machu Picchu! ¡Machu Picchu!